Dicen que si le miras a los ojos Tu familia morirá Como el rumor ese de la copa roja Algo, algo raro No he escuchado nunca ese rumor A.5 Alá Hey compañeros, estamos aquí en Asturio Que tal gente, hoy nos vamos a transportar Al pasado Hoy estoy aquí, me encuentro con Deriden 0.5 Alá, Deriden 0.5 Alá Estamos aquí en Mapas de la Droga Dos oficial, vale Oficial, no fake, 100% A ver Oficial después de tres no oficiales Porque los tres anteriores fueron oficiales El caso es que Hoy, pues mira Nos hemos reunido y hemos aprovechado La ocasión, pero total Que vamos a hacer los chistes De hace, bueno, que hacíamos hace mucho tiempo Y para muchos que preguntan de cuando voy a subir Un vídeo nuevo A partir de ahora voy a subir, si hago un vídeo Lo voy a subir a Final Graph, todos A Team Craft Team Craft Vale Eh, vale, pero Pero bueno gente, aquí nos encontramos Así que como dije Una legendaria vez Una primera vez Ya va a llegar a 200 visitas Os pondré por aquí una foto Eh, no sé por qué hago así Si no lo están viendo Pero bueno, vale, venga ¿Por qué no? Ponme en el otro equipo Hoy Tenemos mapas fumados No tan fumados Como la última vez Porque la primera vez Fue legendaria Pero cuidado Tenemos material Este nuevo mapa se llama Carlux Si, sé que tiene Dale a la info Por favor Mi queridísimo Sé que tiene una forma rara En el centro Pero desde luego No es lo que No, tío No, no es un símbolo nazi Porque está Está mal hecho Me van a bloquear el vídeo No, no, no No quise hacer eso Y encima Entonces tendría Uno de los lados Hacia abajo Y otra hacia arriba Así que bueno No me mires el personaje Por favor Estamos enfermos No me voy a coger A ver, no me voy a coger A la Eevee Porque eso estaría rotísimo Básicamente A ver Eh, yo me voy a poner El típico de De mapas de la droga El que me puse 50 veces Yo me voy a poner A un brawler Súper especial A partir de partidas Adivinad el brawler Como antes No he escuchado la voz Ni nada Bueno Da igual Este nuevo mapa Súper especial Digo Este nuevo personaje Súper especial De esa idea Es rosa Que mania tienes con rosa Me imagino tío Chinchiriri Ya, ya empezamos con la wifi Ya empezamos Ya, ya, ya Ok A mí también Vale, vamos a ver Está guapo A ver ¿Qué dices? ¿Pero cómo has aparecido ahí tan rápido? Pues no lo sé ¿Por qué soy Dios? Básicamente No sé No sé si estás entrando Venga pues adiós ¡Hijo! Esta era una de las cosas Que no quería que pasara Ya, ya, ya no puedo No tío No te aproveches de mí Eso suena muy mal No, cállate Cállate Antes se hacía mucho Así que voy a intentar Volver a hacerlo Así que voy a intentar volver a hacerlo Pero no tan bien como la última Vivo el momento ¿Eh? Guarricerdo Sal de ahí Idiotista Sal de ahí ¿Qué haces disparado? El pervertido El pervertido El pervertido El pervertido El pervertido de... ¡No! 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 Venga pues vuelto a empezar ¡No! Esto es una mierda Tranquilo Yo aquí me hago una especie de fortaleza Fortaleza de la soledad Para estar solo Porque hay COVID tío No tío Me vas a reganar Pelotudo Si eres tan manco tío Sé más bueno ¿no? Si no sabes conducir Da igual Estrellate Esta ya lo he perdido Es que tío Yo en otra página Mira de hecho voy a ir a tu propia base A la propia base Mira, mira, mira Venga por aquí Por aquí Hola guapo Adiós Ven pa'ca Mira esto Acabo volando otra vez Acabo volando Vale, bueno pues la primera pues Eh no pues Es que me salió mal Me salió mal Voy a hacer cambiar unas cosas ¿Vale? No, no tío Es que no te puedes poner la MC Tío Ven y tal Va a ser rapidísimo Rapidísimo Solamente voy a cambiarlo Bueno, venga alma Venga va Vale, esto ya lo cortamos Vale Vale Tío Alcanzar un poquito más la voz Vale Ahí, ahí está Coño Colt el violador de putas No, lo edito yo No, lo edito yo No, lo edito yo Lo editamos los dos No, lo edito yo Sabes que si la hostia Editando No, pero que yo Coño que quiero editar Eh, tengo Vivacuta Y yo tengo Eh, lo iba a decir Tengo Final Craft ¿Cómo que tienes Final Craft? Eh, únete a Final Craft Yo tengo Sida Eh, que yo tengo El ¿Cómo se llama la mierda esta? Mejor que te pongas a un brawler Que Que tenga Ya fuerte cuerpo contra el cuerpo ¿Por qué te has salido? ¿Por qué me has expulsado? A ver, no te puedo ver Vale Pues volvamos a Carblue, ¿no? Por la cara Vamos, eh, volvemos a Carblue Carglass, Car Mira Carglass, repara De hecho, por eso Quisas, por eso Madre mía Por eso quisas Mi conejo ahí está He cambiado solamente la posición De alguna Como antes Que había llegado demasiado rápido Entiendo Ojo, que bonito Precioso A ver, Driden Driden Que nos la estamos jugando No, no, no Pero, tío, ¿cómo llegaste rápido? Bull 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 Eres un bulo Hermano, ¿qué te he dicho? Chistes de Final Craft No, no, no Acosador Eres un bulo Bulo Bulo, tío Eres un bulo Eres un bulo Eres un bulo No existe Eres un bulo 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 No, eres un bulo Que épico Que épico Que épico, tío Que épico Dios No No, tío ¿Qué coño ha pasado, tío? No, ya he vuelto a perder Así se pone pico, tío Eso es lo que no tiene que pasar No te tienes Vale Voy a volver a arreglar No, no, no Ya no Ya no Ya a mis mapitas Bueno, al siguiente mapa tuyo No No, no, tío No seas tan guarro ¡Guarro y cerdo! No, otra vez, tío Venga Eh, rapidito, eh Que es que si no es una mierda Si no es una mierda Pero cógete a un brawler Cuerpo contra cuerpo Que no, que no Sí Con col Que tiene coletas Igual que col Épico Vale Edito un segundito Y Venga, editar Carlos No sé por qué le he puesto a Carlos Si no hay ningún coche No tiene mucho Por el honor, ¿no? Pues siempre Pero es carrezas Los car Blue son Son Deplorables Básicamente A ver Deberíamos grabar Final Crash Con la voz de antes En plan ¡Eh, compañeros! Con la voz aguda Que teníamos Sí, tío O sea Re épico, mano Te voy a poner un brawler Que tú nunca te has puesto Para nada Bull difunde Bullos por Facebook Voy a dejar de hacer Chistes tan malos Porque O sea Es que lo hago por el momento ¿No? Porque, joder Es Final Craft Se merece No se merece menos Pero Es que Final Craft Requiere la ocasión No es mi culpa Es tu culpa ¿Listo? Sí Un momento random Ya está Vale Ahora ya no va a estar tan drogado Venga Cuerpo contra cuerpo Vale Cuerpo contra cuerpo Eso es lo que hice yo Con tu abuela Chistes, tío No, tenemos que volver al pasado No hacíamos chistes ¿De qué? De la abuela De abuelas muertas Pero bueno Para algo es una remasterización ¿No? Pues sí, remaster 2020 No, 2022 Hemos viajado al pasado ¿Pero cuándo grabamos eso, tío? Creo que en 2020 No sé No lo tengo muy claro Bueno, eso lo hay que ver el vídeo 2020 o 2019 No, no Joder Ahora voy Por eso Solo que deberías haber hecho Así es como he ido yo Hemos vuelto 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 Venga Mírate la info De verdad, verdad Hay que adivinar Hay que adivinar personajes Vale, gente Adivinar personajes Bueno, si da igual Si va a salir cuando empecemos la partida No, pero antes De empezar Tú no puedes ver Vale Tú Vale Te voy a dar una Pista Es Recompensa de trofeos Dynamite Y tiene No lo he visto Te lo juro No es que se me ha ocurrido ese El mío Pues no tengo ni puta idea Lo voy a ver El mío es Recompensa de trofeos Colt No ¿Es Colt? No Bull No ¿Seli No Es Colt Pero Colt con pistolas O sea Que diga Colt con máscara Es Colt disfrazado de Colt Ahora lo verás Ya empezamos Ya empezamos con el da Otra vez No Dynamite Dino Mok Dino Mok Sí, te matame Te matamos Ya, ya lo sé Es que era justamente lo que quería Mentira ¿Qué? Que te dan tipo No sé Algo porque te mates Pero ¿Para dónde vas? Pedazo de idiota Sí Ostras Esto tiene 3.000 kilos de lagis De lagis Muy bien Hola Buenas tardes Hola Clap, clap, clap Clap, clap, clap ¿Qué cojones? Me parece un violador Clap, clap, clap Ah, oh Estuvo bueno el mapa, eh No me jodas Venga, otro No, no, no El mismo, el mismo Ahora coge No, no, todos Y luego repetimos No vale Un personaje que pueda destruir Bloques, ¿vale? Venga, va No, puta Bueno, no A ver A ver El mío es destructor Y destruye cosas Ah, vale No, pero no Pero no destruye muros Es Barley No No, a ver Vale Vale, da igual Ya está Yo te digo El mío es Ambre El mío Venga El mío es El meceta El meceta Oh Era, era tic Pero Estás obsesionado con el meceta Pues sí Tienes sueños Pues un poquito Voy a intentar No puedo salir Sí No Rompe las calaveras Y te sales fuera La verdad, la verdad Como he hecho antes Coño Es tonto o algo Pues un poquito Por eso Por eso somos amigos Porque tenemos tanto en común No De este nuevo No Si tanto No No O no Ya sabes Tener el cual Ah, bueno Solamente te quedas esperando Ahí como inútil Que sabes que si ves Que Oh, efectivo Tormenta Tormenta A ver, a ver La tormenta La tormenta Pero si veo el fuego, tío Si lo veo ¿En serio? Es que eres tontísimo Pues no me ha servido mucho Te voy a atormentar, tío Con mi tormenta Mi tormenta Es pura tormenta No tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo ahora mismo Pero bueno No, no No, no Te voy a atormentar No, tío No, tío, por favor Por favor Somos amigos de Desde hace Mucho tiempo Y jódete Perra Perra puta Venga, todo el borrulo Perdón Bueno, ¿cuándo me vas a ganar, tío? No lo sé También te digo No te recomiendo Que rompas justamente Esas calaveras Porque entonces voy a meterla muy fácil Bueno, no creo que puedas Porque eres una tía Tío, que te digas con eso Es muy fácil irse con eso Tiene un poco de... De las chicas que puedes meterla sensualmente Un poco de respeto Que sé que estás ahí Sí, pues bien que te estoy dando Bien que te estoy dando Antonio el Pro Eh, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad Aquí, disfrutando a la vida No sé, da igual de aquí 2020 es un país ¿Qué dices? Anda, anda Da igual, vas a tardar 5.000 años En llegar ¿Qué dices? Estoy aquí, estoy aquí, crack Soy un pro Chan, chan, chan Chan, chan Pues no conseguí mucho No No me jodas ¿Qué cojones, tío? No, el mío es el primo El mío es el maricón El maricón Hola Hola ¿Qué tal? Pero bueno, Paco, ¿cuánto tiempo? No, 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 no Saltes encima de mí, por favor No me gusta No saltes encima de mí Venga, salta encima de mí No, no, no saltes encima de mi caja No, mi caja Mi caja Mi caja, Luna Te pego una hostia bien dada, ¿eh? Te pego una hostia Es verdad, cuidado, ¿eh? A ver, podemos hacer las paces Podemos ser amigos No, venga, venga Vamos a ser amigos Ven Ven Seamos amigos Seamos amigos Venga Ven conmigo El primo Te mueres por los pinchos Te imaginas A ver, te quedas ahí Como una rata asquerosa, ¿no? No, es que los pinchos Están pasando Ah, con que volvemos a vernos, ¿eh? Sí De verdad Ala, jódete, Paco Sabes que no vas a adorar mucho, ¿no? Me suda un poquito el nabo, la verdad No, no, Paco No, si te suda un poquito el nabo, ¿no? Jodo Paco Paco, por favor Somos adultos Hablemos Hablemos que somos adultos Por favor No, no, por favor A lo descente A lo descente Jodo A lo florescente Pero, Pacito Pero Creo que es un mal educado Seguro que fumas Que malo eres, tío Pero, tío Que es que tengo muchos años Y ya Paquito Ven pa' acá Te voy a coger Vale Jodo, tío Que malo eres, macho No, pero con otra partida, ¿no? Claro Te gusta Me pone En pa' de zetas Lo que más te gusta es una abuela ¿Qué pasa? Me voy a poner a un personaje No, no, en serio Joder Iron, ¿qué haces tirando tu propia agua? Que es un poco especial Rosa Melano Es un poco especial Un poco especial Dale a listo Rosa, Melano Tío, no hagas esto No, no hagas esto Con el cable Es un poco especial Bueno, no es poco Sería que pensase Que fuera poco Pues la verdad Es que un poco Jajajajajaja Este es bueno Este personaje ¿Sabes que este personaje Cura 200 de vida Cuando está en los arbustos? No, no hay enemigos cerca No, una mierda Una puta mierda No hay enemigos cerca Y yo reventando tu pulgaria ¿Sabes? Me pone No hay enemigos cerca Claro Claro Por supuesto que no Es imposible Que me estoy saliendo En este mapa Porque es que soy un pro Eres Antón el pro Sí, pues un poquito Acu ¿Qué? Calientes Abuelas calientes Abuelas calientes A ver Seamos amigos Por favor Ven conmigo Vale, vamos a hacer amigos Estoy aquí No te ataco Vale Pero que no te ataco Vale, vale Pero yo sí Jajaja Idiota Ven Por favor Seamos amigos Seamos personas civilizadas Puto cabernícola ¿Por favor? ¿Por favor? No te ataco